Muy buenos días a cada uno de los seguidores que nos sintonizan en Mundo Hispánico por medio de las redes sociales. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara. En esta oportunidad como siempre con reportes en vivo desde el lugar de los hechos. Ahora mismo lo último que le queremos reportar es que los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, más conocidos como ICE en inglés, la agencia que se encarga de arrestar y deportar indocumentados, reapareció después de varios días de tranquilidad. Hemos sabido de que el gobierno ha estado cerrado parcialmente, debido a eso los operativos también se habían reducido, pero la mañana de este miércoles ICE reapareció en el área metropolitana de Atlanta. Hemos recibido varios reportes de arrestos de personas inmigrantes indocumentados que iban rumbo a su trabajo. Los últimos de estas personas que sufrieron el embate de ICE esta mañana fue un grupo de trabajadores hispanos, varios de ellos guatemaltecos, se conducían en esta camioneta, esta camioneta de trabajo color gris. Ellos básicamente estaban a punto de salir de este complejo de apartamento cuando fueron perseguidos por los oficiales federales. Al final del día lo que sabemos es que se llevaron a por lo menos cuatro, entre cuatro y cinco personas. Hemos ya tenido conocimiento de la identidad de uno de ellos. Estamos esperando corroborar con inmigración en cuál centro de atención está. Lo que es un hecho es que no es nada nuevo. Este tipo de camioneta de trabajo, así como esta y esta con escaleras arriba, que usualmente usan los pintores y los constructores, son las preferidas por los agentes federales. Ellos saben de que en este tipo de unidades no van a agarrar uno ni dos, posiblemente sean tres o cuatro personas las que detengan. Y esta camioneta que vemos acá, la color gris, mi compañero Alfredo, que me acompañe en las cámaras en este día, vamos a mostrarle un poco. Grupo de trabajadores indocumentados que se conducían esta camioneta fueron detenidos esta mañana para los que recién se van conectando. La camioneta gris, una camioneta donde se conducía un grupo de pintores, un grupo de trabajadores de la construcción, fueron básicamente arrestados la mañana de este miércoles. Sabemos también de reportes similares el día de ayer, ocurrió en Plaza del Road, aquí mismo en la ciudad de Doraville, esto es en Georgia. Lo que es Doraville, Chamblee, North Cross, son ciudades que están contiguas y es cuando más los agentes federales, donde más los agentes federales han hecho de las suyas. Acabo de contactarme con la esposa de uno de los detenidos, ella fue la que nos dijo y nos contó toda la situación desde muy temprano. Esta mañana fue a eso de las siete de la mañana cuando este grupo de trabajadores se dirigía al trabajo y los agentes de ahí los interceptaron en carros particulares como siempre, no usan patrullas, son vehículos particulares y se los llevaron a todos. Vamos a tratar de hablar con una de las personas que tiene, obviamente tiene un poco de temor de aparecer en cámara, así es que vamos a hacerlo a su espalda para que ella no aparezca, pero la tengo por acá, mi camarógrafo me va a grabar solamente a mí porque ella me ha pedido privacidad, tiene un poco de temor a represalias, pero vamos a escuchar su versión. Señora, cuénteme un poco, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que usted sabe? Yo no lo sabía nada porque solo me llamaron que ya tuvieron, mi marido dice, pero yo no lo sabía nada, yo no lo sabía nada de él. Cuénteme, él salió a qué horas de su apartamento a trabajar y en cuál era la idea de él durante el día. Él salió como a las seis y media y se levantó y primeramente dio, ya me voy a trabajar, me dijo, pero solamente así y se fue. Y quería ir a traer otros compañeros allá, dice, cuando me llamaron. Y cuénteme, ¿a usted como madre de familia, como esposa, cómo le ha afectado esta situación saber de que, pues, está en riesgo de ser separada del padre de sus hijos? Sí, por ahora yo voy a confiar en Dios porque para salir bien del caso de mi marido, no sé por si está con inmigración o con la policía, yo no sé, pero estoy confiada que va a salir. ¿Ustedes tienen los recursos? ¿Están preparados mentalmente, emocionalmente para enfrentar una situación como esta? No, 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 solamente eso. ¿Y conocen de otras personas que han sido arrestadas en esta misma área? ¿Ustedes han escuchado algo más de que los agentes de inmigración han hecho este tipo de arrestos acá? No, 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 no. ¿Usted cuénteme cómo se enteró de esto? Por medio de ella que me avisó, este, me dijo que lo habían detenido, pero ella no sabía si era policía o, entonces, ella fue a averiguar en las estaciones policiales y más tarde la llamo y me dice que no tenía información, pero que habían llegado a recoger la ley. Entonces, para buscar más información fue cuando acudimos a usted. Muchas gracias. Exactamente este tipo de acciones generan mucha confusión porque los oficiales federales utilizan chalecos que dice policía, police en inglés, y utilizan carros con sirenas, con luces azules y sirenas como la de la policía. Entonces, cuando paran a una camioneta, la gente realmente no sabe, ¿es la policía local, son detectives encubiertos o es realmente ICE? La gente no sabe, nos decía hace unos segundos la esposa de uno de los detenidos, que ya fue al departamento de policía local de la ciudad de Doravila a buscar a su esposo y ya le dijeron que no, ahí no tiene nada que ver. Obviamente fue ICE, es cuestión de tiempo, en las próximas horas vamos a tener control nosotros en el sistema de inmigración, saber si él está detenido, en qué cárcel va a estar detenido. Lo que es un hecho es que le espera una larga batalla a este señor y al grupo de trabajadores con el que iba, precisamente porque hoy en día, en lo que respecta a Georgia, un arresto a manos de inmigración implica aproximadamente 12 mil, 15 mil dólares de pura fianza, sumado a eso hay que gastar también otros miles de dólares en abogados. La verdad es que es un verdadero tormento, es un calvario para cada familia, lo hemos podido documentar por los últimos meses, un arresto de inmigración puede desestabilizar a cualquier familia inmigrante y ahora le tocó a esta familia guatemalteca, sumada a las otras personas que todavía no han aparecido, sus seres queridos, pero los que están viendo este video, por favor compártanlo para que más personas sepan lo que está ocurriendo aquí en el estado de Georgia. ICE sigue activo, por unos días se calma, de repente reaparece y reaparece también, mucho más agresivo que antes. Lo hemos podido documentar desde ayer en Plaza del Road, aquí en Graves Road también, fueron dos detenciones el día de ayer, ahora ya recibimos información de esta camioneta, son grupos grandes de trabajadores, estamos hablando de que de una vez se llevan cuatro, cinco o hasta seis trabajadores, en una oportunidad documentamos de aquí mismo de la ciudad de Chamblee cómo se llevaron 11 trabajadores que iban a una camioneta, iban para un proyecto grande, fueron 11. Este tipo de camionetas que está viendo acá son las favoritas de los oficiales, ellos saben de que aquí no van a capturar ni uno ni dos, ellos saben de que son varios. La pregunta que nos ha hecho mucha gente es ¿por qué razón no se enfocan en criminales? Esa pregunta me la ha hecho muchas personas. Bueno, es importante recalcar que ya le dijimos a ICE, ¿por qué razón se enfocan más en trabajadores? Pero lamentablemente muchas de estas personas que se transitan en esta VEN, que transitan en camionetas como estas, son personas que entraron por la frontera ilegalmente, tal vez con un niño, lo dejaron entrar, les dieron la posibilidad de quedarse aquí pero no se presentaron a las audiencias, lo cual significa que cuando buscan a una persona por no haberse presentado a la corte o por ejemplo alguien que tuvo un problema de violencia doméstica o DUI, esta persona puede afectar al grupo entero porque inmigración va a llegar por esta persona, lo va a ir a buscar primero a su casa, si no lo encuentra van a tratar de ponerle vigilancia. Yo les aseguro de que esta mañana los oficiales desde muy temprano estaban en estos parqueos ocultos en sus vehículos y nadie se dio cuenta, cuando la camioneta salió, lo persiguieron y la pararon justo afuera del vecindario. Ese es exactamente el mismo modus operandi de los agentes federales, siempre hacen lo mismo y la gente no se da cuenta. Los expertos en el tema de inmigración que hemos entrevistado me han dicho, es muy importante que cada persona que vaya a salir de su apartamento se cerciore desde la ventana que se dé cuenta si hay vehículos sospechosos con las luces prendidas o encendidos los motores, escucha. Antes de subirse a las camionetas que se den cuenta, no necesariamente pueden ser agentes federales, a veces puede ser hasta ladrones que están al acecho de golpearlo, de agredir o de robarle a una persona. Así es que es muy importante tomar los consejos de los expertos para prevenir situaciones difíciles como esta. Pues por ahora esta es la noticia que queríamos darle, los agentes federales han reaparecido, bastante severos, ya escuchamos el testimonio de la esposa y la madre de los niños cuyo esposo acaba de ser arrestado, es de origen guatemalteco y no es el único, fueron varios en esta mañana. Así es que sigue en contacto con nosotros, vamos a hacer el último vistazo a la camioneta, por favor si puedes también ponerle el número de placa, seguramente todavía hay personas que piensan que sus esposos están trabajando, más no saben de que esta camioneta fue la que literalmente, los agentes federales se llevaron al grupo de trabajadores, solamente hemos podido identificar a la familia de uno de ellos. Seguramente hay más personas afectadas, por favor compartan este video, a lo mejor la esposa, la hermana o algún ser querido de alguien de los que iba en esta camioneta lo ve y lo reconoce y eso puede servir para identificarlo, si nosotros que podamos darle un mejor seguimiento a la historia, podamos documentarlo más y que usted como lector de Mundo Hispánico, como seguidor pueda saber qué es lo que está ocurriendo. Si cree que los operativos de ahí ya cesaron, no se equivoque, todos los días es el pan de cada día, simplemente hay momentos en que se calman relativamente tranquilidad y de repente vuelven, vuelven mucho más serios que nunca, así es que siga pendiente de la sintonía, siga en sintonía con Mundo Hispánico, vamos a seguirle dando reportes como estos, muy seguramente no será el último, se los aseguro, pronto tendremos más reportes como estos, quisiéramos poder reportar lo contrario, pero lastimosamente con la administración del presidente Donald Trump sabemos de que la situación se ha tornado bien difícil y el presidente literalmente ha dicho que su prioridad es sacar a todo indocumentado que le sea posible, para él el hecho de no tener papeles es causa suficiente para considerarlo una amenaza para la sociedad, a diferencia de los gobiernos anteriores de que veían solamente a personas que habían cometido delitos. Inmigración no se lleva solo al que buscan, también se llevan a las personas que los rodean, ellos le llaman arrestos colaterales, inmigración me ha dicho que son detenciones colaterales, son personas que están en el lugar de los hechos, que no deben nada, pero que están ahí y no tienen papeles, por eso se lo llevan. Es importante saberlo, usted según los abogados, usted no está obligado a responder preguntas de los oficiales, tampoco está obligado a firmar ningún papel, es muy importante. Muchas de las personas que arrestaron esta mañana, posiblemente algún tipo de presión, ellos pueden firmar incluso su misma orden de deportación, por eso es que los abogados dicen no firme nada, no responda preguntas ante los oficiales de ICE ni de la policía local, a menos que usted esté seguro de lo que va a decir, de lo que ha entendido perfectamente lo que está leyendo, lo que está leyendo y solamente así puede firmar, de lo contrario sería muy tarde después pelear ante un juez que usted firmó sin saber. Así que es muy importante tomar consejos y con esto me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara, recuerde lo vio primero aquí, compartan este video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.